Buenas tardes, ¿me podría dar su nombre completo por favor? Juan Castro López ¿En qué año llegó a Genaro Estrada? En los 80 y 41 años ¿En los 80 llegó? ¿Practicamente usted fue de los primeros pobladores? Fue de los primeros Y en aquellos años, ¿a quiénes usted recuerda de esas personas que se movilizaron por el pueblo? Flaco, Palomón, Alberto, Guayalcanes ¿Usted a qué ejido pertenece? Leyva Solano, ejido también Leyva Solano ¿Quién le puso el nombre al pueblo de Genaro Estrada o cómo lo propusieron? El licenciado A, que era la reforma del área En México ¿Y usted en aquellos años, qué hizo por el pueblo? Por luchar Luchar ¿Hacia dónde iba? Allá, a la reforma del área ¿Ciudad de México? Sí ¿Cuántos hijos tiene? Yo Diez ¿Diez hijos? Cinco mujeres, cinco varones ¿De dónde es originario? De las juntas Guasave ¿Las juntas Guasave? Ahí lo sé ¿Y quién lo abrió a llegar a Genaro Estrada o cómo fue ese proceso? ¿Cómo pasó? Un compañero de Leyva Solano fue el que me impuso a que hiciera eso ¿Sí? ¿Y en aquellos años, cómo los recibió la gente de Ocoroni? Muy bien Muy bien ¿No se enojaron? No ¿Todo muy bien? Nunca suivo, pero no Ni una mala palabra ¿Cuántos ejidos son en Genaro Estrada? Veinte Veintiséis Veintiséis ejidos ¿Algún saludo que quiera mandar? Sí ¿A quién? A quien usted guste A quien le manda saludos? A Olivia Castro, mi hija ¿Y a quién más? Y a las romanas Pues aquí es un privilegio estar dialogando, platicando con Juan Castro López Una de las primeras personas que llegaron aquí a nuestro pueblo de Genaro Estrada Fue una de las personas que se movilizaron por el bien de nuestra ciudadanía Y pues Aquí los saluda a él ¡Un saludo! ¡Un saludo!